La calle donde vivo hay una niña muy borde La calle donde vivo hay una niña muy borde Todo el mundo la piropea, ella pasa de los hombres Y va todo el mundo hablando de ella por el genio que tú velas Todo el mundo hablando de ella por el genio que tú velas Y todo le sientamos mal, hasta el aire le molesta Y todo le sientamos mal, hasta el aire le molesta Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu volante Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico La vez que yo la veo, ella se pone nerviosa La vez que yo la veo, ella se pone nerviosa Y le saco una sonrisa, no le molesta mi cosa Que me tiene loco perdido cuando está de buena sombra Tiene loco perdido cuando está de buena sombra Su pelo por la cintura y sus ojitos de mora Con el aire, con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu volante Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu volante Con el aire, con el aire, con el aire de tu abanico Con el aire, con el aire, con el aire de tu volante Con el aire, con el aire, con el aire, con el aire